Lope Pito, dirección, Hochi Persoven. Dedicarle este premio a mi crew, a crew de trabajo que son los que empajan la pela, a Eddie Herrera que nos dio la oportunidad. Producción cinematográfica de ficción y o documental, Trópico de Sangre, Joan Jancinti. Muchas gracias a probarte, a sus patrocinadores. Director cinematográfico, Juan de Lancer, Trópico de Sangre. Gracias otra vez. Actriz de cine, Michelle Rodríguez, Trópico de Sangre. Obviamente no soy Michelle Rodríguez, pero yo vine a disculparle porque ella está filmando una película muy importante y no pudo venir al país. Programa Juvenil, Iandra Full. Dios mío, uno nunca se acostumbra. Gracias. Programa Infantil, Canquimanía. Gracias a Dios por darnos este regalo de trabajar para los niños. Televisión de Santiago, este va por ti. Este es un buen escenario para hablar del hombre y de la mujer. Si las mujeres fueran hombres... Muy sencillo, seríamos menos inteligentes. Bueno, pero si los hombres fuéramos mujeres, duraríamos más para vestirnos que lo que ha durado el perreo para ponerse de acuerdo entre papá y Miguel Vargas. Ay, qué exagerado. Pero si nosotras fuéramos hombres, si ustedes fueran mujeres, cogeríamos una lucha con el embarazo. Sin embargo, si nosotras fuéramos hombres, definitivamente no viviéramos con ese estrés del maquillaje. Ah, claro. Y tampoco estuviéramos nosotros aquí, en una premiación como esta, criticando a otra mujer. Ay, qué vestido tan feo. A que ya deben meter la presa por haberle robado el cuerpo a la nevera. Exagerado. Ni tanto así. Pero si fueran hombres, imagínense en el embarazo, metidos en el ginecólogo, en el salón de belleza, en el gimnasio, en las tardes de tele. Sí, siguiendo las telenovelas. Tú tienes razón. Pero poca. Y luego las telenovelas, te guayaste, querido. Porque los hombres también las ven. Bien, déjenme decirles que las novelas no solo tratan de historias de amor, también tienen un alto contenido social. ¿Qué te pasa? No, no, que ahora que tú estás hablando de una novela, se me olvidó dejarla grabando. Hace como una semana que no la veo. Ay, por favor. Yo te la cuento ahorita que yo estoy ardida con eso. Más buena que estar aquí. Las mujeres son melodramáticas. De ahí su pasión por las telenovelas. Nosotras somos románticas. Sí, lo que pasa es que esos galanes son tan bellos. Los galanes de las historias de amor. Por ejemplo, la novela que yo estoy viendo ahora. Mira, el protagonista me recuerda tanto a alguien que conozco. Tan bello, tan inteligente. Tiene el pelo negro, es alto. Cada vez que yo veo a ese hombre me derrito. Jory, por favor, no sigas que nos conoces un rato. Está lleno de gente aquí. Mi hijo, aparte de ahí que mínimo del que yo estoy hablando es hermano de Chayanne. Venga, ¿por qué cada vez que mencionan a un tipo que está bueno, siempre mencionan a Chayanne? ¿Te digo por qué? Ya, estamos hablando de telenovelas. Todo el que ve telenovelas siempre termina con la misma maña, hablándole al televisor. Ay, no vaya donde ella, que esa mujer es la asesina. Ay, háblate con Luis Eduardo, que él te ama, ella te ama. Por favor, entiéndelo. Él sabe toda la verdad. Ay, mira, va a descubrir que don Guillermo, el viejo millonario, es su papá. Llegó papá. De las telenovelas podríamos decir muchas cosas, como de este joven actor y cantante, que se ha convertido en una sensación no solamente en Dominicana, sino en toda Latinoamérica. Y aunque él tiene carita de ángel en el fondo, es todo un diablo. Acro Arte y la Cervecería Nacional Dominicana otorga un Casandra como revelación internacional al actor y cantante de Carlos Canela. Invitamos a Yamira Taveras y Wanda Sánchez, miembros de Acro Arte, para hacer entrega de este Casandra Internacional. Muy bien, ya en Carlos Canela. Muy bien. Compórtate, Johnny, compórtate. Imagínense, cuando yo empecé, y les estoy hablando cuando yo ni siquiera me imaginé que iba a estar en telenovela, cuando empecé en la música, República Dominicana fue uno de los primeros países en darme la oportunidad de hacer conciertos acá. Estoy visitando este hermoso país desde que tengo 14 años, así que que me den un Casandra Internacional, eso para mí es un sueño hecho realidad. Nunca se me va a olvidar este momento y quiero dar las gracias a Acro Arte, a todos los organizadores de Casandra, a René, a mi hermano César Suárez Jr., gracias por creer en mí, Heriberto Canela, mi manager y mi padre, todo mi equipo de Bocata, thank you guys, y lo más importante, lo que de verdad se merece en este premio, los fans, ustedes son los mejores, de verdad que sí, los amo, los amo, los amo, de verdad, de todo corazón. Esto es para ustedes, muchísimas gracias. Muy bien, Mr. 305. Oh, Mr. Worldwide, y yo agregaría Mr. Featuring. Con su música y juventud se ha adueñado de los escenarios del mundo. Ha sido conocido como Pitbull, antes de lanzar su álbum debut Miami, colaboró con Lil Jon en el álbum Kings of Crunk y en la banda sonora Too Fast, Too Furious con Oye. Pitbull fue invitado a grabar con el controvertido rapero Luke en el éxito Lollipop. Además, también ha grabado varios mixtapes, la más reciente es Unleashed Vol. 5. Aparte de Crunk, su álbum muestra influencias claras tanto de Miami Bass. Alcanzó el éxito con los sencillos Toma, Dammit Man, en el 2009 con I Know You Want Me, Hotel Room Service y Shut It Down con Akon, himnos en las pistas de baile. Muchos de los temas de Pitbull han sido seleccionados para bandas sonoras de videojuegos. Dammit Man aparece en Midnight Club 3, Toma en WWE Day of Wrecking M2 y Back Up en Fight Night 2. En el 2010, logró gran notoriedad internacional, cubriendo el mercado europeo al colaborar con Enrique Iglesias en la canción I Like It y el mercado americano en su colaboración con el rapero Usher en el sencillo DJ Got Us Falling In Love. Ahora, toma las pistas de baile con su canción Si Tu Boquita Fuera, que es de la melodía de I Know You Want Me, grabando también con Giancarlos Canela la canción Tu Cuerpo. Pitbull, esta noche, recibe Cassandra Internacional. De aprobarse, Tony Grito y Marcos Tejeda hacen entrega de este reconocimiento para Pitbull. Muchas gracias, vamos allá, por favor. Por una quiero decirle, gracias a Dios, gracias a una maestra mía que de verdad me ayudó mucho en la música, que se llama Hope Martínez, mi amigo Duarte Hidalgo que está ahí arriba con nosotros, mi papá, Rodolfo, mami, abuela, tía, la República Dominicana, muchas gracias. Ahora, la razón que yo tengo el Cata aquí conmigo, tengo Sensato aquí conmigo, tengo Mafio aquí conmigo, Giancarlo fue para allá atrás, pero quiero decirle muchas gracias a ellos, muchas gracias a ellos, yo sé que Black Point está aquí también, muchas gracias a Omega. Y les quiero enseñar al mundo lo que pasa cuando los latinos andan unidos en un equipo en vez de tirarse, sobre este aquí, este premio, ¿ok? Este premio es para nosotros y para ustedes, porque sin el público no hay ningún movimiento. Muchas gracias, gracias a Dios y pa'lante que no hay más nada. ¡Dale! ¡Rápate! No hay dudas que el merengue evoluciona y en el camino ha conquistado a muchos intérpretes de otros géneros, como el reggaetón, el hip hop, el pop, que han hecho suyo nuestro ritmo. Sin lugar a dudas podemos decir que con Chino y Nacho el merengue se ha recargado. ¡Más, sí! ¡Más, sí! ¡Chino! ¡Universario! ¡Santiago! ¡Santo Domingo! ¡Santo Domingo! ¡Portarás una obra de arte, tu boca en la boquita más bella, solo la mirada de un ángel, de un ángel! ¡Portarás una cosita bonita que me hace fácil enamorarme y tienes una bella carita de ángel! ¡Tu angelito soy yo! ¡Tu amor es bendito, soy yo! ¡Un regalito de Dios! ¡Tu angelito soy yo! Amor bendito, carinosito Es el juego que tú ha querido Por eso ven, ven, ven Por eso ven, ven Por eso ven, ven Tú reconoces un hit cuando lo oyes Chino Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo que seré caer el olor de tu pelo Aquí hay amor, aquí hay amor Aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor Aquí hay, 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 hay amor, amor Preparado para el mambo Porque no sabes tú y tú y tú El que es mi amor eres tú y tú y tú y tú Mi corazón me lave solo, vamos a mi lado Este es tú y se me suena y suena Tú, 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 tú Vamos a ver el punto de carrilado Que el punto de marcha Dime ahora porque me has dejado Esto es Dios que es pechado Si tú sabes que yo todo te lo he dado Estás en el punto de a mi lado Dime ahora porque me has dejado Ven, dime si es que acaso estás con otra persona Pa' ver si este doctor por fin te interacciona Ven, dime porque ahorita lo mismo entero me funciona En estos momentos ningún ser humano razon Contigo alzaba mi juego pero ahora estoy en el suelo Si te veo carnaño de la mano como te remata en el cielo Una palabra me consuelo, se me cae encima del cielo No recuerdo tus ojos, tú, 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 tu mano Lo que no sabes tú y tú y tú es que mi amor eres tú y tú y tú y tú Que el corazón de a la persona va a mi lado Me escucha en el suelo y suena Tuko, 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 tuko Ay tú, solamente tú Tú tienes el corto, el movimiento y la actitud Vestir conmigo que yo soy un hombre de un Yo sé que tú eres parte de mi grupo La rebaraca que otro te ataca Del par que la saca Traca, 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 de caracas Yo soy empada con tú Ay, favor, si supieras que me tiro de cabeza la primera Eh, oh, eh, escucha tu pistón y lo bate Eh, oh, eh, que me da de toco cuando te veo Oh, eh, oh, baby, ya yo sé que es la que hay Es difícil que se me caiga en su suelo Es tú, y tú, y tú es que mi amor eres tú, 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 tú El corazón de la persona va a mirar Estás tú y se emociona y suena tú, 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 tú Van a ver a mi asunto Venezuela ¡La República!